Hola, buenos días chicos. Ahora vamos a iniciar con la oración. El tema de hoy que vamos a ver es Unidad 6, tema 6. Envía, Señor, tu espíritu y renóvanos. Bueno, pues allá en casita pueden prender también su sirio, así como nosotros lo vamos a encender. Y iniciemos con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo de pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Iniciemos. Hola chicos, muy buenos días. Para la gloria de Dios, hoy tenemos el último tema de la unidad 6, tema 6. Envía Señor tu espíritu a renovarnos. Y esto lo vamos a encontrar en una de Samuel, en el capítulo 10, versículo 6. Miren, aquí tenemos tres elementos, que es el agua, por el agua surge la vida. La tierra germina, ¿verdad? Con el agua, porque si no hay agua, todo se seca. Y por la luz, iluminamos las tinieblas, porque si no hubiera luz, todo sería oscuro. Y aquí hay otro elemento, que es el fuego. El fuego es capaz de purificarnos, chicos. Estos tres elementos son muy importantes. ¿Y a qué nos suena esto de los...? ¿Por qué dirán? Porque el agua, porque la luz, porque el fuego. ¿A quién nos recuerda, chicos? ¿Alguien sabe? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Fíjense qué hermoso. En todo este nivel hemos estado viendo sobre el Espíritu Santo. Y hoy, para la gloria de Dios, nuevamente vemos al Espíritu Santo, que en muchas ocasiones se ha manifestado. Un ejemplo es cuando le hace el llamado a Samuel desde muy pequeño, para que él fuera su profeta, él llevara la buena nueva. Fíjense, recuerdan que desde el vientre de su mamá, su mamá ya se lo había consagrado a Dios, para que siguiera sus caminos, chicos. No sé si por ahí se acuerdan o ya se les olvidó. También, por los profetas, a los reyes. Aquí tenemos una cita bíblica. Esta cita bíblica, fíjense lo que nos dice la cita bíblica. Ezequiel 37, del 5 al 6. Así dice el Señor, estos son huesos secos. Les infundiré mi espíritu para que vivan y haré crecer sobre ustedes carne y vivirán. Fíjense qué hermoso mensaje, otra manifestación del Espíritu Santo. Y tenemos otra cita bíblica también en Ezequiel, capítulo 36, versículo del 2 al 6. Les daré un corazón nuevo y infundiré mi espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra y les daré uno de carne. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel era muy duro de corazón? Entonces, Dios, por eso les hace ese anuncio, ese llamado, de que les quitará ese corazón de piedra y les dará uno de carne. Que sea sensible, que sepa amar, que sepa ver al prójimo como a uno mismo. Amarlo, sobre todo, el respeto. Eso lo venimos viendo en los temas anteriores, chicos. Y aquí tenemos otra cita bíblica. En el capítulo, capítulo de Lucas 4, versículo 1. Donde Jesús es bautizado en el río Jordán. ¿Alguien se acuerda de eso? Sí. Sí, ¿verdad? Porque fue un acontecimiento muy hermoso donde Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Aquí, nuevamente, el Espíritu Santo se hace presente. Él derrama todos sus dones, su espíritu. Jesús queda lleno, pleno del Espíritu Santo, chicos. Así nosotros en nuestro bautismo también quedamos llenos del Espíritu Santo. Por el bautismo que damos, somos hijos, perdón, legítimos ya de Dios. Fíjense qué maravilla, qué acontecimiento tan hermoso. Aquí otro acontecimiento en la Biblia, en la historia de la Biblia. Aquí no nos lo sacamos de la manga, chicos, ni lo estamos inventando, ¿eh? Aquí, en la anunciación, recuerdan también cuando María le dan el anuncio que va a ser la madre del Hijo de Dios. Ahí nuevamente se manifiesta el Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Sí lo recuerdan? Sí. Qué bueno, chicos, que sí se acuerden, ¿eh? Porque todo esto va enfocado en sus temas, es su último tema, pero va enfocado en lo que hemos venido viendo. Y cómo es que el Espíritu Santo ahora nos va a renovar a nosotros. Él nos va a renovar también, nos va a quitar todo lo malo que tenemos en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Que veamos a nuestro prójimo, que lo sepamos amar como a uno mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces todo lo malo nos alejan de Dios, nos alejan, chicos. Entonces aquí, para que el Espíritu Santo nos renueve a nosotros, nos quite todo lo malo, nos purifique, nos haga buenos cristianos. Debemos de quitar los celos, la envidia, resentimientos, coraje, porque muchas veces en la escuela somos muy crueles. De verdad, chicos, debemos de quitar todo esto que nos aleja de Dios. Fíjense aquí esta imagen, si ustedes la observan, aquí estos pequeños, ¿cómo se ven? Se ven muy mal, ¿no? Porque se ve que están ahí muy discutiendo y esta chica pues dice, ay Dios mío, ¿cómo es posible que entre compañeritos a veces nos insultamos? Y no nada más pasa en la escuela, chicos, pasa en la escuela, en el trabajo, en la calle, en donde quiera, hay envidias, hay coraje, hay celos hacia el prójimo. Y el Espíritu Santo, para que pueda posar en nosotros, debemos tener un corazón limpio, un corazón puro, chicos. Debemos de quitarnos todo, todo lo que nos aleja de él y no lo estamos inventando porque está en la historia bíblica, ¿sí? Y fíjense, aquí nosotros, el Espíritu Santo nuevamente llega a nosotros y le pedimos que renueve la tierra, que nos renueve a todos nosotros, que nos dé sus dones, sus sabidurías, su entendimiento, para poder entender y comprender. Porque nosotros recuerden que también a nosotros Dios ya nos ha pedido que seamos sus profetas, ¿verdad? Sí. Claro, entonces, ¿y cómo va a hacer eso en nosotros? ¿Cómo el Espíritu Santo me va a renovar a mí como catequista? Porque, les vuelvo a repetir, no pasa nada más en la escuela, también en nosotros. Debemos de quitar todas las envidias y el coraje. Debemos de tener un corazón noble, generoso, para nosotros poder llevar esa palabra de Dios. Y así, ustedes también, a su vez, la puedan transmitir. Si recuerdan, ya les hemos dicho que todo lo que, todo lo que escuchen en la catequesis, en sus temas, ustedes lo pueden transmitir a su vez. Y así ustedes están catequizando a los demás, chicos. Fíjense, aquí qué hermoso. ¿Recuerdan este acontecimiento en Pentecostés? Sí. Nuevamente, el Espíritu Santo se derrama. ¿Sí recuerdan ese acontecimiento? Sí. El Espíritu Santo se posa en cada uno de los discípulos. Y aquí está la Virgen en medio, ¿sí se dan cuenta? Bueno, recuerdan que ahí, el Espíritu Santo derrama todos sus dones. Y a su vez, ellos empiezan a hablar en diferentes lenguas, chicos. Y este hermoso acontecimiento ya está muy próximo. Por eso este Pentecostés, el Espíritu Santo quiere renovarnos a ustedes y a nosotros como ustedes, como ahorita como ustedes están en este nivel. Hemos hablado mucho del Espíritu Santo, pues así en Pentecostés, pídanle a él, al Espíritu Santo, que les renueve, que les quite ese corazón de piedra y les haga uno de carne, chicos. Como lo hizo en el pueblo de Israel, así nosotros hay que pedirle al Espíritu Santo, que nos renueve, que este Pentecostés sea diferente. Que esperemos al Espíritu Santo, que le pidamos que nos ilumine, que nos ayude a ser buenos hijos. Porque muchas veces, como hijos, no obedecemos a papá, no obedecemos a mamá, no obedecemos a nuestros abuelitos, a la gente mayor. Que muchas veces, ustedes como adolescentes, hay muchas tentaciones, chicos, y más en la actualidad. Mucha rebeldía, y debemos de aprender a escuchar los buenos consejos de los abuelitos, porque los abuelitos ya han vivido una vida. Entonces, ellos saben mucho, ellos nos pueden aconsejar que está bien, que está mal. Por ejemplo, yo ya no tengo abuelito, ni abuelita, pero sí me gustaría de verdad, chicos, tenerlos para escuchar. O sea, ellos eran muy devotos. Antes, los abuelitos, los de antes, hasta con ver el cielo, decían, hoy va a llover, o hoy va a temblar, por ejemplo. De acuerdo a como veían el cielo. Y ellos no necesitaban tener un reloj para saber qué hora era. Solo con mirar al cielo, ellos sabían, ah, está la hora. Fíjense qué sorprendente y qué enseñanza nos dejan nuestros abuelitos. Por eso es bueno escucharlos, porque ellos nos dan buenos consejos. Ellos eran muy, muy devotos antes de Dios y los siguen siendo, pero por X motivo, pues, ya Dios los ha llamado a su presencia. Ya no están con nosotros algunos. Algunos sí siguen estando. Y qué dicha y qué felicidad los que todavía tienen a sus abuelitos, porque ahí ustedes tienen un tesoro, chicos. Ahí tienen un tesoro. Por eso, cada vez que ustedes vayan a visitar a sus abuelitos, díganles que les platiquen de antes cómo era antes la religión. De verdad, entonces ahora ya nosotros somos privilegiados, porque ahora ustedes ya pueden venir y tomar sus clases de catequesis. Y ahí también nos vamos instruyendo, tanto ustedes como nosotros, porque nosotros también aprendemos de ustedes, chicos. Ustedes nos dan grandes enseñanzas para nosotros como catequistas. Y a la vez nosotros transmitimos también la palabra de Dios. En este momento, elevemos juntos nuestra voz, confirmando la siguiente afirmación. Todos juntos vamos a decir, El Espíritu Santo tiene el poder de transformar nuestro corazón, haciéndonos más capaces de amar. En este Pentecostés, abrimos nuestros corazones para recibir, diciéndole, ven Espíritu Santo y renueva nuestro corazón. Concluyamos nuestra celebración invocando al Espíritu Santo para que venga a renovar en este Pentecostés. Entonces, tomados de la mano de papá, mamá, o con quien estén ustedes tomando su catequesis, vamos a decir todos juntos, Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.